Hoy vengo a presentar una serie que me gusta mucho, dos hombres y medio, hace unos cuantos años que la sigo viendo y estoy ahora en la séptima temporada. Me gusta porque es un poco de la vida de dos hermanos y uno de ellos tiene un hijo y sobre todo uno que tampoco trabaja mucho pero tiene mucho dinero y está viviendo la vida a tope. Va saliendo de fiestas, ligando con las mujeres y es bastante gracioso porque el otro se divorció y no tiene casi ningún duro y claro, por el contrasto y tal, pues me gusta que es gracioso. Cuando lo ve uno en la serie, pues piensa, bueno, solo una serie, está jugando un personaje, pero de hecho él era así en la vida normal y claro, pues cuando no iba a hacer los capítulos y tal, pues al final le tenían que echar.